Después de que hace una semana solo se pudieran jugar dos partidos de la final de la segunda fuerza de la Liga de Béisbol Universitaria, el domingo pasado se realizó el último encuentro del duelo entre Todos Estrellas e Inco Sur, novenas que tenían pareja la serie aún ganado por bando, y que desde las 10 de la mañana de ese domingo se enfrascaron en tremendo duelo para buscar el gallardete. El diamante discotel recibía a quienes quedaran en primero y segundo lugar en temporada regular. El equipo del Dr. Flores se fue rápidamente arriba en la pizarra 1x0 en la parte alta del segundo rollo, pero el daño que sin duda alguna marcó el rumbo del encuentro llegó al abrir el tercer capítulo, cuando Todos Estrellas armó rally de 7 rayitas, cuando en la lomita se encontraba Germán Heredia. Entre su descontrol, errores del cuadro y batazos a terreno de nadie, Inco Sur recibió un carretón de leña del cual ya no pudo levantarse. 8x0 se puso en ese momento el marcador, al cierre de ese tercer inning los dirigidos por Felipe Méndez respondieron con dos carreras, pero al siguiente capítulo la diferencia se acrecentó 11x2 y poco después 15x2. Ya con la final en el bolsillo, Todos Estrellas se relajó y vino la reacción del equipo rival, devolviéndole el rally de 7 carreras al cierre de la fatídica. Pero eso no fue suficiente, con el 15x9 la moneda ya estaba echada y en la octava entrada llegó una más para Flores y sus muchachos, para con esto dejar pisar a final de 16x9 a favor de Todos Estrellas, quienes consiguen el campeonato y ahora deberán subir a primera fuerza. Con esta serie final se da por terminada la quinta temporada de la Liga Universitaria de Béisbol Alberto Luis Flores Espinosa y será hasta el 28 de noviembre cuando se lleve a cabo el desfile de inauguración, así como la entrega de trofeos para los primeros lugares de este campeonato. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.